Represento a la empresa Inversiones Parque Industrial Nejapa S.A. Esta empresa suscribió con la Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua, conocida comercialmente como Walmart, diferentes contratos de arriendo desde hace varios años. Esos contratos de arriendo tenían un plazo de 10 años, que se renovaban de forma automática cada 10 años hasta un máximo de 30 años. Eso motivó que la empresa que represento hiciera una serie de inversiones, creara toda una bodega, que son las unidades de distribución que obtienen las bodegas de almacenamiento. Allí las ocupaban para ese tipo de actividades, Walmart o Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua. Y decidieron, en el 2018, dar por terminado, por sí y ante sí, los contratos de arriendo, pero en el contrato estaba la obligación que debían de entregar la bodega en el mismo estado en que se encontraba, a excepción del deterioro por el uso o los años de uso de los pisos o de la bodega. Cuando se fueron, dejaron daños materiales cuantiosos a las bodegas, lo que motivó que inversiones, Parque Industrial y Pinsa, requirieran a Walmart para un juicio arbitral. Debido a que ellos se negaban a reparar la bodega, entonces mandaron y presentaron el requerimiento arbitral ante la Cámara de Comercio, se conformó el Tribunal Arbitral de Equidad por las partes, suscribieron el acuerdo de arbitramiento y, al final, el Tribunal Arbitral de Equidad de la Cámara de Comercio resolvió que Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua era endeberle. Ahí piensa la cantidad de 588 mil dólares aproximadamente. Esa resolución arbitral salió el 13 de noviembre del 2019. Contra esa resolución arbitral recurrieron de nulidad ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, alegando que el Tribunal Arbitral no había sido debidamente conformado. La Corte Suprema desestimó totalmente el alegato y, en sentencia número 93 de las 8 y 39 minutos de la mañana del 6 de abril del año 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de nulidad contra el acuerdo arbitral y confirmó que Walmart o Supermercados Unidos de Nicaragua debía de pagarle a mi representada los 588 mil dólares por concepto de los daños materiales causados a la bodega de distribución. Nos hemos reunido con ellos de forma constante para ver la forma alterna de que se nos pagara a lo que hicieron totalmente caso omiso. Se les ha requerido de pago de forma extrajudicial en muchas ocasiones. Se les presentaron diferentes alternativas de pago y no han hecho caso de pagar. Se les dijo que tenían que pagar el principal, los 588 mil, más los intereses legales que se generan desde que se causa el daño hasta el efectivo pago. En total, como se han negado totalmente a pagar, tuvimos que presentar demanda de ejecución ante el juzgado civil del distrito de Managua, juzgado decimosegundo civil del distrito, quien acogió la demanda de ejecución forzosa del acuerdo arbitral, dictó el mandamiento y se procedió a hacer el requerimiento y embargo de las cuentas. El día de ayer se embargaron en las cuentas de la Corporación y Supermercado Unido de Nicaragua hasta por un monto de 32.459.700.16 cordobás, equivalente aproximadamente a 920 mil dólares, que corresponde al principal de los reclamados malos intereses legales generados desde que se ha causado la obligación hasta al día que se presentó la demanda. Después del requerimiento, ellos presentan una oposición a la demanda de ejecución forzosa del acuerdo arbitral, viene una audiencia especial de oposición y la juez tiene que resolver lo que tiene conveniente. En este caso no está en juego de ninguna manera el monto de lo reclamado, porque ya esto ya incluso ellos ya habían consignado en el juzgado local civil, primero local civil, la cantidad de los 588 mil dólares.